muy buenos días amigas y amigos deseando que todos tengan un feliz y bendecido día por aquí hoy es ya es tardecito me estoy levantando porque hoy es mi día de descanso me acosté cansada y me levanté cansada trabajé tan duro ayer pero bueno tengo cositas para hacer y el día de descanso toca aprovechar para hacerlas porque si no pues ya no hay más oportunidad hoy tengo que ir al oftalmólogo tengo que bueno ahí les iré mostrando lo que voy a hacer no les adelanto nada por aquí estoy estoy entre dormida y despierta quisiera quedarme todo el día en la cama pero bueno acompáñenme a hacer cositas el día de hoy me gustaría que estuvieran aquí para que me ayudaran pero bueno vamos a ello por aquí voy a estar haciendo mi desayuno voy a preparar una una infusión la voy a preparar de menta poleo y manzanilla también me quiero comer una arepita una arepa que hace 10 no como porque no he tenido mucho tiempo en la mañana para hacerla entonces me como algo más ligero y me preparo una me preparo un yogur con frutas una granola cosas así que son más rápidas vamos a hacernos una arepa colombiana yo desayuno con pan y me da hambre rápido me como una arepa y me puedo pasar hasta las 2 de la tarde sin comer que no me da hambre me va a salir una arepa mucho más grande así que tengo que buscar una sartén más grande el día de descanso me gusta aprovecharlo así comer un buen desayuno en casa tranquila relajada saber que no tengo que estar corriendo porque me tengo que ir al trabajo siempre tengo la costumbre de romper el huevo en un recipiente aparte porque hay días que a veces no falta que nos salga un huevo malo y por lo menos no pierdo la mantequilla y aquí está mi desayuno si alguno de ustedes está comiendo algo en este momento buen apetito y bueno bendito dios por estos alimentos que voy a consumir y vamos a comer vamos a comer Bueno, ahora después de este rico y delicioso desayuno Reposar un poco y a la ducha Ya les mostraré cuando vaya a salir Bueno, por aquí les quiero mostrar cómo voy vestida Está siendo ya fresquito, no es un frío así exagerado Pero hay que salir ya abrigado Así que aquí ya estoy Lista para salir De esta manera salgo Voy a bajarla para mostrarles la parte de abajo Así Ay, mi rodilla Aquí con la mejor aptitud Así que vamos Nos vamos Ah, se me está quedando el carrito de la compra Bueno, por aquí este es mi carrito de ir a hacer la compra El supermercado afortunadamente me queda cerca Entonces, pues no tengo que cargarme mucho los paquetes Estoy pensando más adelante en comprarme uno más grandecito Para que así me entren muchas más cosas Así que Nos vamos A disfrutar este maravilloso día Que hace un sol espectacular Aunque hace frío, está haciendo sol Aunque hace sol, está haciendo frío Bueno, pues nos vamos Que hace bastante frío Está haciendo un sol, pero hace frío Sabrosísimo Por aquí vamos Uy, entre más rápido ando Más fresquito siento Porque como está haciendo aire El aire sopla frío, frío, frío Bueno Aquí le voy enseñando Algunas calles De este país Hay algo que es una tentación Que por donde se cruza En esta zona casi siempre se encuentra Tiendas de ropa Que esa es una tentación para Para las mujeres Que somos las que más Nos gusta comprar Están las botas Que son La temporada Y estas botas Están en tendencia ahora En todos los colores En negro En beige Bueno Infinidad de colores Bueno Por aquí ya estoy Llegando al Al supermercado A entrar a Carrefour A Carrefour Este me queda más cerca Y como estoy tan cansada No quiero ir a otros Más retirados Porque la Patonía Que me toca darme Y después con el carrito Va en el brazo Aquí Ya estoy en el supermercado Tengo muchas ganas De comprarme un robot Como este Para que me ayude A limpiar Pero aquí en el supermercado No solo se encuentra Cosas de comer Sino De todo De todo Para antojarse Cantidad 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 De cosas Grabo por aquí Por estos lados Donde se puede Porque hay lados Donde hay muchas personas Y no les gusta mucho Que esté grabando Estas mini neveras Tan pequeñitas Quisiera poder Llevarme todo Lo que hay Para las amantes Del café Bueno Miren esa preciosura Los cubiertos También del color Para hacerles huevo A los platos ¿AlabasAS? Sí Miren Están las patas de jamón para los regalos. Tienen las cajas. Traen la pata de jamón. Chorizo. Estos son para regalos. Esta de pata negra. Ese que se ve ahí es pata negra. Es uno de los más caros. Ese es pata negra del económico. Y vale 259 euros. Mientras que uno de pata blanca vale 135. Miren como se ven de preciosos. Mira como se ve. Todo lleno de patas. Este de acá está más grande. Patas, patas, patas. Una paleta de cerdo asado. Ya solo para cortar. A 9.5 el kilo. Miren. Esta es gamba roja. Es grandísima. Estas de aquí se llaman cigalas. Hay una grande, 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 grande variedad. Estoy buscando langostinos que ya estén pelados. Y no los encuentro. No los encuentro. Como en los huevos. Huevos de codorniz. Que me encantan. Estos son huevos cocidos que ya los venden así. La primera vez que yo mire que vendían huevos cocidos me sorprendí. Por aquí les muestro un poco la compra que hice. Estuve comprando este paquete de yogures. Que viene por 16. Compré también más yogures aquí. Más yogures por acá. Arroz. Nata para montar. Compré un paquete de fideos. De espagueti. Estuve comprando una lata de 8 atunes. Ave crema de carne y de pollo. De esta crema de leche. Esta es para. Especialmente para montar. Para hacer tartas. O para hacer. Bueno ya preparaciones. Esta es para hacer. Para pastas. Huevos. Estos platos que me compré. Crema para la cara. Esto. Esto. Y esto. Esta ha sido toda la comprita del día de hoy. Les cuento que no he parado. Salí a hacer la compra. Hice otras cosas. Regresé a la casa. Hice de comer. Y ya son las 4 y 50. Se me ha ido el día. De descanso. Pero volando. Aquí voy a una cita que tengo de ophthalmología. Y voy sobre el tiempo. Aquí vamos. Continúo. Ya está haciendo más frío. Y ahora sí. Porque entre más tarde más frío hace. Tengo corriendo para alcanzar a llegar. Tengo la cita. A las 5. Y faltan 2. A mí que no me gusta ser impuntual. Ahí es donde se ve ese letrero verde que alumbra. Ahí es. Bueno, aquí ya estoy en la óptica. Bueno, ya por aquí son las 2. 8 y a las 8 de la noche ya tengo los ojos cansados porque no he parado todo el día voy a darme una ducha me coloco el pijama y me voy a meter en la camita a verme una peli a descansar porque estoy rendida ya se me fue todo el día de descanso así que vamos a dejar este blog por aquí espero que les guste lo que les he grabado el día de hoy bendiciones para todos feliz tarde para todos y no olviden suscribirse compartir y activar las notificaciones para qué cada que suba un vídeo les llegue la notificación así que sin más me despido chaito y y y y y y y y y